Hola, mi nombre es Luis Alfonso Rey y trabajo en Dynisoft Internacional. En esta sesión pretendemos mostrar cómo las herramientas de desarrollo para C++ de Intel nos van a permitir abordar el reto del paralelismo de una manera mucho más eficiente que si lo hicieramos por métodos tradicionales. Y en ella también vamos a poder ver qué diferentes herramientas obtenemos cuando utilizamos Parallel Studio. Parallel Studio es un producto de Intel Software que directamente se integra con el IDE de Visual Studio y que nos permite desarrollar código nativo en C++ de una manera mucho más eficiente. Para ello integra tres herramientas que nos van a permitir este desarrollo de una manera integral y de una manera más dedicada o más aplicada al paralelismo que en ningún otro conjunto de herramientas hoy disponible en el mercado. Parallel Studio se compone de tres partes fundamentales, el Composer, el Inspector y el Amplifier. Con estas tres herramientas cubrimos cuatro objetivos o los cuatro objetivos más importantes dentro de lo que es el desarrollo de aplicaciones. Por un lado, el área de diseño, donde nosotros vamos a poder descubrir cuáles son las áreas en donde una integración o una modificación para integrar rutinas al estilo de programación paralela nos van a ofrecer un mayor beneficio. Además, vamos a disponer de una serie de herramientas que nos van a facilitar la codificación y la depuración ya que vamos a tener multitud de pequeñas y grandes funcionalidades para que estos desarrollos sean más sencillos y más fáciles. Además, vamos a tener herramientas que nos van a permitir verificar que lo que estamos haciendo es correcto y se ajusta a las buenas prácticas de desarrollo. E incluso vamos a poder, en último extremo, afinar nuestras aplicaciones para que su rendimiento sea todo lo óptimo y sencillo que desearamos. Como decíamos antes, para el estudio incorpora varias herramientas. La primera de ellas, el Composer, básicamente lo que nos permite es, o lo que nos da, son la infraestructura de desarrollo. Nos da desde un compilador hasta las diferentes bibliotecas de rutinas que nos van a permitir desarrollar utilizando C++. Se ha hecho especial hincapié en que sea muy fácil de entender la programación paralela, la programación multinúcleo, y se han dado multitud de elementos como para facilitar los conceptos de paralelización o vectorización. Para ello, disponemos de lo que se llaman los building blocks, que van a ser elementos específicamente diseñados para facilitarnos la incorporación del tratamiento multihilo. Además, hay una serie de rutinas para poder optimizar el rendimiento de nuestras aplicaciones a través de la Integrated Performance Primitives. Por otro lado, tenemos el Parallel Inspector. Para entender en qué nos ayuda el Parallel Inspector en el desarrollo, echemos un vistazo a los gráficos que tenemos delante. En el gráfico situado a la izquierda podemos observar cuál es el método de desarrollo que actualmente tenemos utilizando Parallel Inspector para depurar los problemas asociados al desarrollo en paralelo. Para empezar, nosotros lo que vamos a hacer es lanzar el entorno, en este caso Visual Studio, y efectuar un análisis sobre una aplicación en la que iremos detectando diferentes problemas y simple y llanamente entraremos en un ciclo en el que será seleccionar un problema, acotarlo, ver cuál será la mejor manera de resolverlo, resolverlo y volver a elegir otro problema. El tipo de problemas que podemos obtener, problemas como los data arrays, que son riesgo de escritura y lectura simultánea en una variable, por ejemplo, deadlocks, problemas de bloqueos e interbloqueos, entre dos procesos que se están parando el uno al otro y que, por lo tanto, en un determinado momento pueden producir un problema de interrupción mutua y, por lo tanto, de bloqueo del programa, accesos inválidos a memoria, a memoria, memory leaks, cosas, digamos, muy habituales en el desarrollo multilo y paralelo. Y lo vamos a hacer con una herramienta extremadamente sencilla, que, digamos, incorpora, por un lado, una integración con lo que es el IDE de Visual Studio a varios niveles, a través de menús y, como estamos viendo también, a través de barras de herramientas. Esta barra de herramientas es extremadamente sencilla de usar. Nosotros podemos seleccionar los diferentes tipos de análisis y ejecutar el análisis. Este análisis se va a perfilar específicamente utilizando una ventana de diálogo que es muy fácil de interpretar, con los diferentes elementos de una manera muy clara, utilizando barras para la selección de la profundidad del análisis. Y, además, vamos a poder seleccionar entre diversos análisis. Por un lado, los que tienen que ver con la memoria, por otro lado, los que tienen que ver con los hilos. En cuanto a los elementos que tienen, a las análisis que tienen que ver con la memoria, nosotros vamos a seleccionar, pues, desde lo que es los memory leaks, hasta problemas mucho más complejos, como pueden ser un buffer overrun o problemas relacionados con punteros. Y, en el caso de los hilos, pues, vamos a poder hacer, pues, desde la simple detección de deadlocks, de interbloqueos, hasta el desarrollo de problemas, o el análisis de problemas de sincronización o data races. Todo ello, pues, como digo, con una sencilla, con una interfaz extremadamente sencilla, e incluso con una optimización de resultados que puede, o que va a evitar, la constante, el constante ingreso del mismo resultado centenares de veces, puesto que esto es muy común en este tipo de problemas, pues, que cuando se comete un error, y como ya habíamos dicho en la demo, pues, se produce múltiples veces, y, por tanto, vamos a poder optimizar estos resultados, como decía, y hacerlos mucho más comprensibles y permitirnos ir directamente a lo largo. Obteniendo unos informes claros, en donde, pues, vamos a tener una lista de problemas en los que nosotros vamos a poder ir seleccionando, y vamos a poder ir observando en qué línea de código es donde se nos está produciendo ese problema, e incluso vamos a poder obtener, pues, un resumen, ¿de acuerdo?, en función de los diferentes elementos de nuestro desarrollo, de nuestro código, a fin de poder centrar específicamente nuestros objetivos de solución. Por otro lado, vamos a tener el Parallel Amplifier, que, básicamente, como ya hemos visto anteriormente con otras herramientas, pues, se integra perfectamente con el LIDA Visual Studio, también tiene integración a través de menús, y también tiene integración a través de herramientas, y, básicamente, lo que nos va a permitir es detectar dónde nosotros podemos obtener una mejor inversión de tiempo a la hora de optimizar nuestro desarrollo. De hecho, nosotros podemos detectar múltiples problemas, pero, obviamente, no siempre disponemos de un tiempo limitado para mejorar nuestro desarrollo SINEDIE. Incluso, necesitamos una cierta priorización a la hora de saber cuáles son los problemas más importantes a la hora de ser acometidos y cuáles los son menos. Y el Parallel Amplifier nos va a permitir detectar esto. ¿Cómo? Pues, básicamente, implementando tres tipos diferentes de análisis. Por un lado, el análisis de los puntos calientes, o hotspot, en donde nosotros vamos a identificar cuáles son los mayores cuellos de botella en nuestras aplicaciones. Vamos a tener, también, un análisis de concurrencia, en donde, básicamente, vamos a poder determinar cuáles son las herramientas, cuáles son los puntos donde la concurrencia es pobre y no es todo lo rica que se debiese. Y vamos a tener, por otro lado, también, los análisis de bloqueos y esperas, en donde, básicamente, nosotros lo que vamos a detectar es cuánto tiempo está perdiendo nuestra aplicación en estos bloqueos y, por tanto, cuánto están los diferentes cuellos de nuestra aplicación esperando. E, incluso, detectar si es o no rentable la acometida de determinados algoritmos en paralelo cuando las esperas son excesivas. Todo ello integrado dentro de un entorno que va a ser capaz de decirnos, por ejemplo, cosas como cuál es la instrucción que más tiempo se está gastando y, por tanto, cuánto tiempo vamos a optimizar o podemos optimizar en caso de optimizar esa instrucción. Y, además, coger todos estos análisis e integrarlos dentro de lo que sería un comparador que nos permite coger dos elementos, dos análisis diferentes y obtener una comparación de estos análisis que nos permita, de alguna manera, saber cuánto estamos mejorando o si esta mejora es realmente una mejora que justificaría la aplicación de una determinada estrategia de codificación a lo largo de toda una aplicación. Bueno, a continuación vamos a comentar una pequeña demo para mostrar un poco las herramientas de manera rápida.